Estamos aquí con el comisionado Joe Carollo del Distrito Número 3, celebrando las Navidades, compartiendo con los que tienen necesidad. Él ha hecho esto cada año, es increíble la habilidad que puede estar aquí por horas y horas repartiendo jabas a personas necesitadas. Aquí queremos que cada familia que esté necesitada, que no tenga suficiente para su cena navideña de Nochebuena, Téngase comida de nuestra cultura y por eso estamos haciendo este esfuerzo, que este es el sexto año que venimos haciéndolo para nuestros residentes. Muy feliz que todo el mundo pueda, como se llama, comer su pedacito de lechón. De lo más agradecida, muy contenta, muy feliz. Está bien hecho porque es para la ayuda aquí para toda la gente que está necesitada. Yo me siento muy de maravilla, muchas felicidades para que nunca nos falte la comida, mucha salud, gracias a Dios y al gran Señor que tenemos de delegado.